Música Bien, os voy a ir explicando Tenemos aquí la máquina que es la iSQ Lab Favorita 2 Tenemos aquí dos tipos de cardas la del chino para la gente que la haya comprado antes de tiempo y la de la tienda oficial que creo que es marca Gloria que está mucho mejor esta no tiene las bolitas, es una mierda las cosas como son, pero para tirar, vale y esta tiene estas bolitas que no pincha al perro ni nada la otra he de admitir que sí, pero bueno para pelos muy muy duros sí que es útil Tenemos un peine este es súper importante, siempre se pasa la carga primero y luego el peine las tijeras, el corta uñas y este es un quitanudos vale esto corta, así que cuidadito ya os enseñaré cómo se usa tenemos aquí la cuchilla que es una 3 milímetros y esta es la 1,8 esta la voy a usar para cortarle al cuerpo y esta la voy a usar para cortarle a la zona del culete y lo que es la tripita bienvenidos a un nuevo vídeo de mi puta madre que olor amárrala, ¿no tienes como? no no, arriba, no seas caminita vale bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal de youtube hoy os voy a contar cómo se corta el pelo a un posteriel de pelo duro o pelo elaborado vale este es el fosterrier es mi fosterrier aquí lo hago vale, fuera coñas vamos a empezar con lo que os he dicho la carga, la buena encima es de silicona está fenomenal y es más fácil el agarre la pedorra pues si la queréis usar para antes de cortar el pelo pues genial si tiene poquitos nudos si tiene muchos nudos y es el mítico fosterrier de pueblo de toda la vida de Dios que está ahí con chambroso que yo lo respeto porque pelo muchos de esos no me importa lo más fácil va a ser que le rapéis el pelo a tope entero o sea, es que no vais a tener nada ninguna solución si es el típico que está ya os he dicho lleno de nudos he hecho una barbaridad vale este fosterrier que tengo aquí es de la cola es larga vale no se la hemos cortado ¿por qué? porque a mí me gusta al natural con su colita larga sin cortar por aquí para que luego se empine los concursos y esas móviles a mí me gusta mi perra así al natural y bueno y me gusta dejar el pompón aquí ¿vale? yo soy diferente el resto de la gente de peluqueros lo que haría es rapar la cola entera pero en este caso no lo vais a ver a continuación carga vais peinando ¿vale? así vais haciendo así poco a poco ¿vale? por cierto os he dejado ya el corte hecho porque en los míticos vídeos que vais a ver vais a ver al fosterrier con todo el pedazo y vais a decir ¿y por dónde empiezo? pues aquí os dejo ya la facilidad de por dónde empezar y dónde se deja pelo donde no ¿sabéis? o sea es se ve peinamos peinamos siempre así ¿vale? vamos dejando caer el pelito de arriba esta pina de la pata me parece hacia abajo así un poco a poco para que lo vayáis así ¿vale? es importante que cepilléis a vuestro perro todos los días para evitar esto ¿vale? para evitar esto por vuestra casa muy importante porque yo soy una dejada en casa del herrero cuchillo de palo y no la peino todos los días sinceramente y por eso me tira pelo pero bueno al ser de pelo duro os va a tirar sí o sí que no se engaña como ya os he dicho la patita vais haciendo así y vais dejando caer el pelo de arriba así yo creo que lo veis una vez que habéis peinado todo el pelo del posterier la mía es poco poblada de cejas y de barbucas pero bueno es lo que hay yo ya la tengo peinada póngame que ya está peinada vale obviamente para que lo veáis lo estoy haciendo un poco mal pero es que si no no lo veis peinamos la tinta patal así a lo rápido tiramos este pelo que no queremos para nada cuidado con hacer mucho esto porque si no con el paso del tiempo vais haciendo así para quitar el pelo este y se os van cayendo las cerdas vale si no tenéis la facilidad de hacer lo siguiente si está el pelo aquí vale lo voy a plasmar otra vez cogéis con el cepillo y hacéis así este es un truquillo que me salió un día y pues mira funciona y así no me cargo las cerdas la cuchilla la 3 milímetros para mi gusto es yo creo que la medida perfecta en unas culapes la 3 en una andis creo que es la 7 milímetros en cada máquina tienen unas medidas y no es como el velo de las personas ni las máquinas de las personas aquí cada cuchilla es un rollo empezamos yo voy a echar las tejas para delante vale para no cortárselas las pocas que quiero siempre en dirección al pelo en dirección a como está el pelo vamos la he hecho la oreja para delante para no cortársela porque los gorros tienen muchos riesgos aunque no lo parezca ya veis estiramos con los dedos la piel o sea tal que así vamos estirando estiramos así vale yo lo de arriba lo dejo plano o sea así en recto y ahora vais a ver como voy cortando lo que es el faldón que se llama esto faldón por si no lo sabíais la colita la dejo así como a mi me gusta pongo los límites que son estos dedos hasta aquí hasta los dedos vale ahora lo voy a hacer a mi gusto para que quede más limpio y más rapadito hacia abajo en dirección contraria al pelo que es como no se debe hacer pero bueno yo soy muy así vale y ahora para arriba así ay es que me gusta mucho queda muy mono esto el fronetín así tú arriba vale para que lo veáis frente a ese lado a ver si no voy a botarlo a la cámara ya sabéis el dedo aquí con la ceja y vamos bajando pero como a mi me gusta esto que esté mucho más cortito yo os lo voy a hacer a contrapelo si tenéis práctica mejor si no no lo veáis porque al final os lleváis la ceja y lo que no es la ceja vale ¿cuál es el límite? ¿cuál es el límite? donde termine el ojo ¿vale? ahí es el límite pero con cuidado ¿eh? voy a poner el dedo aquí para que lo veáis es porque el límite no se puede ir más para largo ¿vale? así mija igual te giras para que lo vea mejor ¿qué tal? quieta a ver si te coge ahí estiramos el cuello lo importante hay que estirar siempre las zonas otra cosilla hasta aquí o hasta aquí mejor que es el dibujo que ya el pelo tiene hacéis hacia arriba hasta aquí nada más ¿vale? así queda mucho mejor realmente esto que queda a ver queda como no sé como si fuese un triángulo pues parecido y de la otra manera vamos a ir bajando vamos a ir bajando como a poco aquí hay otro límite que va a ser este donde termine el hueso no donde empiece el huesito de aquí tenéis que dejar los pelos de aquí para abajo ¿vale? vamos a abrir estiramos la oreja mucho adelante cuello vale vamos a cortar hasta aquí donde marca el dibujo hacia abajo siempre hacia abajo siempre en dirección al pelo ahí este es el dibujo ¡uy! ¡qué patética! lo siguiente vais a hacer así con la mano los que no sepáis hacéis así con la mano ¿vale? para que comáis el truquillo y vais a ir haciendo así hasta la mano así ¿vale? como podéis ver se ha quedado ahí el pelo lo vais a notar ¿eh? ahora no pero lo vais a notar más adelante y luego según hayáis marcado lo vais bajando un pelín y más no mucho que veáis vosotros que se ha quedado así el dibujo del pelo así 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 vale vale bueno se ven las sombras del pelo que aquí está más oscuro y hacía así ¿no? vale pues así vamos a continuar ahora lo que hay que hacer es así si antes era así ahora es así entonces el índice va a ser este vais a poner la mano así ¿vale? se va a ir viendo el corte se va a ir viendo lo que pasa es que esta pelina tiene poco peluco pero bueno como podéis comprobar el corte está hecho ¿vale? y hasta aquí igual esto lo tendría que bajar un pequeño para que se enoje mejor vale perfecto esto es el centro y siempre muy bien y la oreja vamos con ella vamos a quitar los pelillos de la oreja ¿vale? ponemos el dedito aquí dentro mucho cuidado con las orejas tienen pliegues así que donde termine la piel que lo toquéis vosotros vais a pasar la tijera con cuidado ¿vale? obviamente yo tengo práctica ya cuidado de no rebanar la oreja a vuestro perro si hay gente que es muy nerviosa y dice sí, sí que a mí me sale y luego se queda el perro sin oreja bueno más o menos luego lo perfecciona así a mí me gusta a mí me gusta raparla todo esto así porque esos pelillos aquí adentro pues quedan un poco feucos pero bueno mejor con la máquina que no con la tijera va a quedar más bonito pero de la carga veis y cogemos la tijera para abajo peinamos con la carga para adelante y para abajo cogemos el peine y con la zona más de las púas más cerradas si no tiene nudos pues vamos a peinar hacia abajo ¿vale? peinamos hacia abajo y hacemos esto cuidado de no pasarnos no os paséis yo la corto un poquito porque yo os digo que tiene un poquito el pelo mi perra y si no meto la rumba y mira tengo de verlo los pelillos en el próximo vale entre los ojos crece un pelillo que es este vale lo vamos a repeinar hacia atrás ¿vale? va a formar va a acabar formando parte de las cejas hacemos con mucho cuidado así ¿vale? como una V pero a otra vez y así lo voy a volver a perfeccionar y voy a rebanar un poco de los costados ¿vale? voy a rebanar este poquitín para separar las cejas para que se vea que hay cejas y después de un par de segundos dice vale me gusta marcarlo bastante vale yo creo que se ve ¿ha venido? muy bien muy bien y ahora peinamos las cejas hacia la voy a recortar este poquitín más vale las cejas muy importante joven es que está un poco poblada la ceja un poco tiene que ir siempre así dejar el pelo más largo esto aquí ¿vale? y el pelo más corto aquí o sea tiene que ir de menos a más abriéndote así vamos a ver de menos uy no quiero cortar las pestañas ¿cómo? vale la pestaña la ponemos para abajo porque no se la voy a cortar que me gusta mucho de menos a más vale voy a agarrar la pestaña aquí la falta porque se me ha comido la otra guarda de más a menos la voy a hacer porque claro es más fácil hacerlo de esta forma desde ese punto de vista hija te has quedado sin cejas te lo han comido en este costado lo mismo hacemos lo siguiente así hacia arriba así ya sabéis que va cayendo así ¿verdad? y adelante vais a hacer esto lo siguiente lo peináis para adelante lo peináis para abajo otra vez para adelante y un poquitín de nada la mía pero el resto sería así en récara ¿vale? ¡ay qué mono este de ella madre! ahora os voy a enseñar el otro lado no lo he cortado ¿vale? solo os voy a hacer este costado para que lo veáis si no me tiro el ciego ahí os de vídeo le levantamos al perro si se deja levantar así con la mano las cogemos las dos con una mano ¿vale? la levantamos y con la otra cuchilla hacemos lo siguiente así cuidado con las cifitas ¿eh? que más de uno se la ha llevado hacia arriba hacia arriba con cuidado de no llevarse tan loco los palzones ¿vale? vais a ver la tritita muy despejada mi babita despejada bastante casi hasta arriba de todo ¿vale? pegamos así afuera para no cogerlos y esto también me gusta agarrarlo rataíce así y esto hacia abajo hacia abajo bien ya está ya suponemos que esto ya está peinado con la cara cogemos el peinado peinamos hacia abajo ¿vale? y con la tijera empezamos así como en recto y vamos subiendo subiendo y aquí terminamos ¿vale? me han hecho con las patatas subimos y termina aquí que es donde hemos hecho como el pico tenemos un pico ¿vale? y ahora peinamos la pata trasera hacia adelante como ya sabéis y lo he dicho mi pecho esta perra tiene poco pelo nos ha ido como otra especie de triángulo y en otro tipo de posteriores que tendría mucho más pelo pues el corte sería así poco a poco hacia abajo de forma como redondita de atrás haríamos lo mismo pero así en recto ¿vale? y luego la pata se redondearía posada obviamente si no no lo veis así ¿vale? y ahí el plumero se lo voy a dejar así a la lopa natural como a mí me gusta me parece una flecha pues igual y con la pata delante la peinamos y recortamos tal y así ¿vale? este que tiene este que tiene este que tiene vamos a final comprobamos que este corte bien hecho y se sobra un pelillo como quitamos y el corte ya le he hecho antes pero la cosilla es hacer así hacia abajo y ir redondeando la patita ¿vale? evitar que se vean las uñas cuando hagáis la forma redonda porque queda muy feo entonces yo posa la patanita posada yo lo que hago es peinarlo así de manera que se vea y entonces posada hago el recorte este en redondo con el pecho delante lo mismo peinamos con el calma ahora con el cepillo y recto solo las puntitas ¿vale? en mi caso vale siguiente cogemos la pata así desde arriba vamos tirando del pelo hacia abajo y agarramos la pata tal que así para recortar estos pelillos de la almohadilla ¿vale? a ver cogemos la patuca ¿vale? no sé si se ve y cortamos así recto metemos el hilo el hilo que digo yo la tijera así y cortamos con cuidado de no llevarnos ni rebanar ninguna almohadilla y la metemos y así siempre como de costado por si acaso así no la cortamos nada vale os voy a enseñar como se cortan las uñas a las perras o a los perros perdón lo que es rosa es la vena me imagino que lo sepáis y esta tiene la facilidad de que son uñas blancas así que se van a ver fenomenal para la hora de cortarle la uña y no cortarle chiqueta lo que es la venuca ¿vale? y metemos la uña aquí y cortamos hacemos lo mismo con el resto y chiqueta cortamos y veis que se ha quedado ahí como un límite que es el que tenemos que dejar y la venuca ya está aquí ¿vale? para los perros que tengan una uña de cada padre que esta como podéis ver es rosita la otra es negra entonces los perros que tienen las uñas negras vais a ver ya veréis que truco más bueno hacéis así ¿no? y donde creéis que termine la altura de la almohadilla o sea pongo yo el dedo aquí pues habría que cortar un pelinín esto que estáis viendo es lo que tendríamos que cortar ¿vale? veis que sobresale más de lo normal de la almohadilla pues entonces este pelinín de nada es lo que habría que cortar que sería el caso de la negra en la negra veis que sobra bastante entonces habría que cortar este poquitín nuestro corte de posterrier de pelo duro ya estaría simplemente que sería todo rapadito toda la cola rapadita muchas gracias chicos ¿y cómo era lo otro? estoy cansada ay que querido muchas gracias no olvidéis suscribiros a mi canal ya subiré más vídeos de cortes de pelo o de perros y nada darle like aló me llamo Cristina 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 me llamo me llamo a